cómo vamos a ordenar cuando queramos varios criterios por ejemplo quiero que me ordene por ventas o por ciudad y mayores en ventas ejemplo para varios criterios nos vamos para ordenar y filtros y entonces nos vamos para orden personalizado entonces me abre este cuadrito el cual tiene varios niveles entre más niveles tenga agregar nivel es porque va a tener varios criterios nos vamos para eliminar niveles vamos a empezar por el primer criterio es muy importante que tengan en cuenta que esta opción este está habilitada que es mis datos tienen encabezado siempre y cuando lo tengan entonces quiero que me organice primero por ciudad o sea que el ordenar primero por ciudad y le agregar un segundo nivel donde quiero que me ordenen los vendedores desde menor a mayor de la que me coloca de menor a mayor de expresión no aceptar y me lo ordeno tener ordeno por ciudad que es pereira y me ordenó de menor a mayor 35 y 37 miremos medellín mira que me lo ordeno 32 36 37 años hasta el último que es camilo que tiene 38 años y así con cada uno ahora digamos que quiero otro tipo de orden quiero que me ordenen mis títulos tienen encabezado seleccionamos los datos filtro personalizado y quiero que me ordenen por artículo pero de la a la z y quiero que me organice por cantidad de ventas y que me que sean de mayores ventas a menor entonces presionamos aceptar y me lo organizo por celular y por cantidad de ventas ustedes pueden utilizar la cantidad de criterios que deseen esto es una herramienta muy valiosa muy importante ya que nos va a servir ordenar bases de datos y más cuando la base es muy robusta entonces espero que hayan entendido este vídeo de cómo ordenar de manera sencilla y es comenten todas las inquietudes que tengan y nos vemos en el próximo vídeo